Caixo, en este cierre del curso de Azteconomía nos vamos a fijar en varios indicadores económicos. En el mes de abril, las exportaciones de bienes de Euskadi al extranjero registraron un aumento de casi el 5% respecto al mismo mes del año anterior, y ello gracias tanto a los productos energéticos como a los no energéticos que brillaron con luz propia. En mayo, la afiliación de personas extranjeras alcanzó un máximo histórico, superando las 95.000 afiliaciones. En Euskadi destaca su presencia en hostelería o en el sistema especial del hogar. Hasta el mes de mayo se vendieron en Euskadi casi 12.000 turismos. Se confirma así la tendencia de los últimos años. No obstante, el mercado todavía se mantiene un 40% por debajo de los volúmenes previos a la pandemia. ¡Agur! ¡Hasta pronto! ¡Saindu! ¡Cuidaros!